Especial dedicación a todo el pueblo cubano Y a la memoria de los hombres que lucharon Por una Cuba verdaderamente libre Las 26 musas, Real 70 Es que vi, viva Cuba libre Yo, yo, yo Soy de un país que tiene tradición de lucha Por su soberanía y se oponía a la desigualdad Soy de una sociedad temerosa que escucha A los que la amordazan con su falsa libertad Esta es nuestra realidad Vivimos encerrados en la frase Actualmente tengo a mi hermano preso por tirador de piedras Anoche mismo, anoche mismo, haciendo carnavales y hasta del medio Me tiraron piedras para mi casa otra vez Buenos días, nos encontramos en la provincia de San Cicentos En el municipio de Cabaigual En la calle de Son Menéndez, número 4 Es la sede de la agencia de prensa Vuelta Arriba Presa Con nosotros tenemos a una ciudadana Juana, que quiere Vino a denunciar violaciones a sus derechos Buenos días Buenos días ¿Usted me hace favor, me dice su nombre? Leticia Rodríguez Morales Leticia, ¿qué edad tiene usted? 44 años ¿Usted es casada? No ¿Tiene hino? ¿Con quién vive usted? Tengo un solo hijo, se llama Lezalde Pérez Rodríguez Y mi mamá se llama Marta, María Morales Planizales Son los únicos convivientes que tengo en este momento ¿Usted vive dónde? Vivo en Tata del Medio, en la calle Enrique José Barona, número 118 En Tata del Medio En Santiago Espíritu Aquí, provincia de Santiago Espíritu Yo quiero que usted cuente a las personas que lo van a necesitar ¿Qué es usted? ¿Por qué vengo a esta casa? Vengo a esta casa porque vivo con un acoso muy grande Tengo a mi mamá enferma de los nervios Tengo a mi niño enfermo actualmente Con actividad suicida Con problemas psiquiátricos Hace cuestión de... Me mudé para ese hogar el día 28 de diciembre del año pasado Y a raíz de una reclamación que se estaba haciendo a un tribunal Por el derecho de tener mi casa completa Porque tengo una parcela de tierra que está dentro de mi propiedad Esa parcela de tierra yo se la cedí al muchacho de atrás Actualmente me siguen tirándome piedra Porque a raíz de este problema me han tirado piedra Me han hecho alto de repudio Unos vecinos que tengo Y un señor que mi mamá le vendió la casa antigua a ese señor Y ese hombre me ha hecho alto de repudio Me ha dicho que soy puta Que le digo es maricón Que hay que meterse la pinga por el ano al niño Que hay que matar a mi mamá Que hay que matarnos a nosotros Que nosotros tenemos que irnos de esta casa Que tienes que ir de esta casa Tú eres contra revolucionaria Tú presentarte para irte de este país No te aprobaron Por eso tú tienes que ir Y me dicen palabras que son horrores Actualmente tengo que vivir con la casa cerrada Por el frente, por el fondo Actualmente tengo a mi hermano preso por tirador de piedra Anoche mismo Anoche mismo Haciendo carnavales en casa del medio Me tiraron piedras para mi casa otra vez Yo fui al sector Fui a lobalas de maternidad A llamar por teléfono a la policía La policía me acudió a mi casa Actualmente las personas que están acusando mi casa Se llaman Jaime Ramos Puy Hay una mujer al lado de mi casa Que se le dicen Dayana No recuerdo los apellidos El marido se llama Dayana Al lado de mi casa A la otra casa hay una ciudadana Que se llama Seneity Martínez Martínez Que actualmente me tiene acusada Por amenaza a su hija Amenazas que son inciertas Porque no soy capaz de dar un golpe a un niño He ido a muchas organizaciones para ese problema He ido a la delegación del Ministerio del Interior A atención a la ciudadanía Han hecho el trabajo a su manera y a su forma Porque como fui presa Y como estoy en esta organización Lo que me quieren es hundir y desaparecerme A mí, a mi madre y a mi hijo Actualmente no tengo trabajo Actualmente no tengo nada Estoy viviendo prácticamente Porque he tenido que vender todo lo que tengo en mi casa Para poder subir No sé qué va a pasar con mi hermano No sé qué va a pasar con nosotros No sé No puedo explicar No puedo explicar más porque real Todo esto es lo que me está pasando Sí, estaba en el año 2000 Estuve a pasar con una desacada Una desobediencia Porque le dieron un golpe a mi niño Y en lo menos de nada Me lo tiraron contra una caña Y tuve que ir a un juicio Me pusieron un trabajo operacional sin internamiento Que esa es la causa que yo presenté Soy embajada Para poderme ir de este país En el año 2007 Fui recluida Me pusieron un año sin internamiento A los dos meses de estar trabajando En una escuela de limpiapicio Me pusieron Hacer el trabajo operacional sin internamiento Me pusieron 10 meses De privación de libertad En el año 2007 ¿Y de qué la acusaban? Ahí me acusaban ahí De desacato Porque yo Tuve una decisión fuertísima Con un policía Por abuso a mi madre y a mi familia Por eso fue en mi prisión Y ahora en esa prisión Me han marginado mucho No tengo la ciudadana completa En este país No tengo libertad de nada Ni de estar ni tan siquiera Con mi familia a la calle Ya no sé a dónde voy Ahí con mis problemas Y tengo mucho temor Mucho temor por mi madre Por mí Por mí Anoche mismo Mi hijo me confesó Que si a mí me desprezo Todos mis niños Se quitan la vida Ya no sé a dónde voy Ahí con este problema No hay una persona Que esté al lado mío A acompañarme Con mi dolor Y con mi problema Que estoy aquí Declarando al mundo Todo lo que me está faltando Tengo que salir De mi casa De noche Con mi mamá Ayer mismo tuve que salir Para la calle Estuve en el estallio De pelotas Desazada en medio Con mi madre Y mi hijo Esperando que esa ciudadana Terminara en el bici Que tenían en su casa Otra vez Baja la policía Denunciar la verdad Y nadie me acercaba Porque son las malas Porque estuve presa Ya no puedo con esto Ya no puedo Bárbara con esta situación No puedo Y tengo mucho miedo A mi familia Que le pase algo No puedo con esta situación Bárbara con esta situación Hacer lo que le daba a gana Mi niño tuvo una entrevista Con un tal Israía Es decir Israía dijo Que el problema Se iba a resolver Todavía estamos esperando Respuestas de ese hombre Porque los malos Somos nosotros El jefe del sector De usted Tampoco le presta atención Con lo que usted Me da a él Yo he ido ahí A dar la que hay Los malos Somos nosotros Ahí Le hicieron una carta Advertencia a mi niño Un niño de 21 años Enfermo Y a mi otra Que si los problemas Seguían Me iban a meter Para los tribunales Eso es lo que dice Esa carta Es la advertencia Usted viene a descartar No Me la ha entregado La policía La policía No ha entregado Ningún documento Y los documentos Que tengo Que fue los que presenté En la entrevista Que fui a La Habana Los tengo escondidos Por eso O sea Que ya usted Tuvo entrevistas En el programa De la policía El día 14 de junio Del año pasado Y ¿Qué le dijeron En esa entrevista? Ni estoy aprobada Y usted es denegada Por falta de violencia Por falta de violencia Es decir Si usted quisiera Que en algún momento El programa de refugiados De Estados Unidos En Cuba Reconsiderara su casa Claro que sí Yo no reclamo al cónsul Amablemente Le pedí a este señor Que me diera Una nueva oportunidad Y recibió respuesta Y recibí una respuesta Me mandaron un formulario Norteamericano Para poder rellenarlo Lo entregué En el mes de 67 Del año pasado Y no había nada más No había nada más Esas personas Que la acusan ¿En qué trabajan? ¿Y por qué Usted cree que Están haciéndole eso? Yo no sé Por qué me están Haciéndome tanto daño Yo lo que le puedo decir Que Seneity Martínez Martínez Esa señora Me tiene a mí Acusada En la policía de Tahuasco Como que yo Tengo amenazado A su hija Y su hija Pasa por el lado De mi familia Y diciéndole Que qué risa me da Que la vieja del bastón Que se vaya a Paraloma Que es mi mamá Se mete con mi hijo Que es un hombre Que es 21 años Tenemos que bajar la cabeza Y seguir caminando La otra ciudadana Se llama Dayana Trabaja en una escuela De En el premio universitario Se estaba en medio De auxiliar de limpieza El marido es ponchero Se llama Joan El otro ciudadano Que va arriba a mi casa A buscar problemas Se llama Jaime Ramos Puy Ese señor Actualmente Fue el que compró La casa anterior Que mi mamá vendió Y a raíz De esos problemas Que ha sucedido en el barrio Él se ha metido En ese problema Y es el que ha hecho Los mítines de relámpago En contra de mi familia En contra de mi madre En contra de mi hijo En que trabaja él Él no tiene vínculo laboral Él dice que él pertenece A unas organizaciones De los CBR Un hombre que nunca ha trabajado Ese hombre Dice que él tiene mucho dinero Para comprar Todo lo que él necesite Hasta para unirme a mí Yo no sé Yo no sé por qué Me están haciéndome eso Álvaro Porque yo fui a vivir Para esa casa Para buscar mi tranquilidad Para no tener Estar metida En problemas de justicia Ni problemas Hacer mi vida normal Con mi madre mía Y no la puedo hacer Estoy acosada Por 20 cosas Ese hombre me ha dicho A mí ahí Que soy puta Que soy postreduccionaria Que yo me tengo Que irme de esa casa Y va a seguir Haciéndome la vida Imposible Yo voy a la policía Acusa a ese hombre Y nada Dicen ellos Que le han hecho Cartas de advertencia Una sola Que yo sepa La han hecho Delante de mí Ese hombre fue A casa de mi hermano El que está actualmente preso Con dos mochas A matar a mi hermano Eso fue No hace ni un mes y pico Oye Ya yo no sé Dónde voy a ir Con ese problema Esas son las personas Que son las causantes De mi gracia En donde yo estoy viviendo Les dice Ustedes saben Que esta grabación Que estamos haciendo En este momento Va a estar lista en el mundo Oye Muchas personas Van a acceder a este lugar ¿Ustedes tienen algún mensaje Que darle al mundo? Sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No le voy a dar mensaje Al mundo Porque a la sociedad Una persona Estuvo presa Estuvo con un X problema Y quiere incorporarse A la vida A la sociedad Porque tienen que Seguir haciéndole daño Como a mí A mi madre A mi hijo No nos dan trabajo No nos dan ayuda De nada Todo es malo Para mi familia No podemos ir A ninguna organización Que hagan Yo le pido al mundo Que si alguien Piste mi problema Por favor Que me ayuden Que me ayuden Es que la estoy pidiendo Que el nombre Es que la estoy pidiendo De Dios Desde Cabayuan Les habló Bárbara Villena Rodríguez Directora de la agencia de prensa Cuenta Riva Pre Muchas gracias Y que Dios los bendiga a todos Amén La soberanía Y se oponía A la desigualdad Soy de una sociedad Temerosa que escucha A los que la amodazan Con su falsa libertad Esta es nuestra realidad Vivimos